Bencia Mesa defendió a su madre, una vez más, a capa y espada, además nos habló de las declaraciones de algunos personajes que según él quieren perjudicar a la reina de las parranditas. Yosmen Lugo, hijo de Bencia Mesa, habló fuerte y claro sobre aquellas personas que culpan a su madre, directa o indirectamente. Empecemos por Pedro Mamanchura. Es una persona que no tiene credibilidad en sus palabras, no sabe lo que dice. Dice una cosa, dice otra cosa. En realidad, eso está borrando de todo, más de todo, más de todo, más de todo de la justicia. Sobre aquellas declaraciones emitidas ayer por este programa en las cuales el artista Miguel Salas dijo. He recibido amenazas de todas las cosas que llegan a sucederme. Si algo me llega a pasar, responsabiliza la que sea responsable en Sabencia Mesa. Lo que haga lo que quiere el señor, la verdad. Responder a lo que dice él o no dice él. En realidad, nosotros nos tiene que ir cuidados. Nosotros más nos estamos preocupando por el caso de mi madre y por removerse mi ofensa. Y también habló sobre Sundi Culkin Vos. Sundi, en una entrevista que tuvo aquí justamente Canal 2, dijo que no le interesaría hacer amistad contigo. ¿Tú qué tendrías que decir al respecto? Que no le interesaría. A mí tampoco no me interesa. En realidad, a mí me da igual lo que diga o no diga esa persona. Digo, me preocupo con mi mamá. Punto. Mi noticia de mi madre ya pronto saldrá a la luz.